Sigue al caballo de la respiración, tan rápido como puedas, después del primer galope estarás listo para meditar. El día de hoy te voy a compartir el Vastrika Pranayama, un ejercicio muy bueno para agarrar energía rápidamente, también para calmar tu cuerpo y mente antes de entrar a la meditación. Este ejercicio sobre todo se usa previo al espacio de meditar porque te ayuda a relajarte interna y externamente a la vez que te llena de energía por dentro. Es importante, antes de que te lo explique, que las primeras veces no lo hagas tan rápido. De hecho, puedes hacer hasta tres ciclos seguidos, igual hasta dos veces al día. Y es recomendable que en estos ciclos hagas de 10 a 60 repeticiones. Según qué tanto tiempo lleves haciéndolo, puedes ir haciendo cada vez más y más y más y cada vez más rápido. Más al principio, lo aconsejable es que lo hagas lentamente, ya que te puede generar como esta sensación de ligereza cerebral, pero un poquito con mareos y como, ¿sabes? Esa sensación casi de náusea, pero más suave, si lo haces con demasiada intensidad y todavía no estás acostumbrado. Ya que además de que rápidamente te llena de oxígeno, también rápidamente saca mucho CO2 y al mismo tiempo con el oxígeno que estás inhalando, entra mucho CO2. Entonces, si no estás acostumbrado a hacer pranayama, si no has hecho el método Wim Hof todavía, lo más normal es que al principio este exceso de oxígeno y exceso de CO2, así como desintoxicación, te genere un poquito de una sensación de mareos y páticos. Por lo mismo, recomiendo ir de lento a rápido y cada vez más potente. Básicamente, lo que vas a hacer es inhalar rápidamente por la nariz y sí forzándolo, no como tranquilo y profundo, sino un... Vas a inhalar y mientras inhalas vas a meter el estómago. Normalmente, cuando uno inhala, infla la panza, pero aquí lo que vas a estar haciendo es metiendo la panza y al exhalar, también rápidamente y también forzando un poco por la nariz, vas a sacar la panza. Este es básicamente el ejercicio. La cosa es que empieces lento. Inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y vayas subiendo, subiendo, subiendo y subiendo. Hagas, como te decía, de 10 a 60 repeticiones y en la 60ª repetición, inhales profundo. Y permanezcas unos 5 a 10 segundos, guardando el oxígeno y exhales. Y te quedes unos 30 segundos, solo dejando que tu respiración suelta y completamente naturalmente se mueva, antes de pasar al siguiente. Este ejercicio, además de que masajea tus órganos internos, ayuda a fortalecer el abdomen y los músculos abdominales y te llena de energía rápida, además de que rápidamente también te relaja. Pero no es aconsejable hacerlo más porque te puedes marear mucho, puede haber una hiperoxigenación o un exceso de CO2 y en un caso extremo te puedes hasta llegar a desmayar. Si esto llegara a pasar, no pasa nada, intenta retomar una respiración lenta y profunda y vas a rápidamente despertar y volver. La cosa aquí es solo ser responsable y no cruzar tu propio línea. Pero bueno, si ya llegaste hasta aquí, por favor déjame en tus comentarios que te pareció el video, que sentiste con este ejercicio. Recuerda suscribirte, darle a la campanita y mantenerte sintonizado porque estamos a punto de subir al siguiente nivel. Nos vemos del otro lado.